Durante el fin de semana autoridades de tránsito reportaron 122 comparendos y 61 vehículos inmovilizados. Asimismo reportan tres accidentes de tránsito, siendo uno de estos el registrado durante la madrugada del lunes en la vía hacia el corregimiento El Llanito, el cual dejó como saldo una persona muerta. El reporte de este fin de semana en el distrito de Barranca Bermeja con respecto a la movilidad de 122 comparendos, 61 vehículos inmovilizados, se nos presentaron tres accidentes con el saldo de siete personas lesionadas y un accidente con oxiso, un lamentable hecho que ocurrió el día lunes en la vía El Llanito, donde el conductor de la motocicleta de placas HXO21C, que correspondía al nombre de Bernabé Peñate, fallece producto de un accidente contra un objeto fijo y debido a las lesiones quedó tendido en el sector. Aparentemente el accidente fue en las horas de la madrugada, pero solo hasta en las horas de la mañana fue que algunas personas visualizaron a esta persona tirada a una orilla de la carretera. Fernando Lizarazo, comandante del Cuerpo Motorizado de Tránsito en la ciudad, reitera el llamado a la prudencia a quienes se movilizan en sus vehículos. Las recomendaciones que siempre le hacemos a los conductores y a los actores viales es respetar las normas de tránsito, ser muy prudentes al momento de conducir un vehículo, especialmente los motociclistas, que respetemos las normas de tránsito, utilicemos las normas de seguridad, que entendamos que la velocidad es la que ocasiona la mayoría de lesiones o las muertes. A veces lamentablemente los motociclistas excedemos los límites de velocidad y cualquier falla o cualquier animalito que se nos atraviese, cualquier hueco en la vía, cualquier superficie húmeda, pues va a hacer que perdamos el control del vehículo y aunado a esto la velocidad, el golpe de impacto va a ser más fuerte y es lo que produce las lesiones graves e inclusive la muerte. Autoridades de tránsito investigan acerca de los accidentes ocurridos durante el puente festivo y advierte acerca de las causas que pueden ser evitadas al respetar las normas de movilidad.